Yo soy Chacho, un cucaracho, y hoy fue nuestro estreno al público en abierto. Espero les haya gustado, aunque esa toya no sirve para nada. Para los chiquitos, hola mis chitos. Para los grandes, que se hacen los rudos y no lloran, hola mis setos. Y para las chicas, hola mis chotas. Bueno, y alguna otra mosquita muerta que está por ahí. Familias y paquireños vivieron y disfrutaron de Toya, una obra de teatro interactiva creada por artistas locales que plantean en el escenario una manera atractiva y fácil de entender los problemas que vivimos en la actualidad. No, pues muy contentos, felices de ver a las personas, de escuchar a los niños gritar, de escucharlos llorar. Escuchar pelear por un personaje que conocieron hace 20 minutos y sentirse identificados en ellos, en él, y decir, no, yo quiero que esté bien. Es como diciéndose a sí mismo, yo también quiero estar bien. No quiero ser el que daña, no quiero ser el que lastima a otras personas, yo quiero ser esa persona que tiene buenas emociones, buenos sentimientos. Entre risas y nostalgia, Toya logró tocar las fibras más sensibles de los asistentes, reconociendo la importancia del respeto hacia los demás, respeto hacia el medio ambiente y la convicción de creer en nosotros mismos. Bueno, realmente me pareció una puesta en escena espectacular, donde podemos ver las diferentes destrezas que hay del arte, la danza, la música, la gimnasia artística y demás muestras que perfectamente pueden ser un escenario para toda la familia. Nos enseña que cada uno tenemos un talento diferente y que debemos de poder generar ese propósito para poder descubrir ese talento. ¿Aprendiste de la obra? Que esto ya es buena. Cuando la cucaracha le rompí el pelucho a Toya. ¿Y por qué? Porque si me hace terrible que la gente haga eso. Te dejan un mensaje espectacular para la familia, para los niños en especial, y es necesario venir a verlo. Me parece que les da un mensaje muy lindo a los niños en cuestión de que nunca se deben dejar vencer ante las adversidades, sino al contrario, siempre deben surgir a pesar de los problemas que se les prescinden en la vida. Realmente creo que en este caso lo del tema del bullying es importante que ustedes lo hayan mencionado con esta presentación, porque hoy en día se han visto muchos casos de suicidio a raíz de eso. Entonces, esto les ayuda a los niños a fortalecer mentalmente, de que ellos en sí tengan la certeza de que uno a pesar de los problemas que tenga no debe llegar como a estos extremos, por ejemplo en el caso del suicidio, sino todo lo contrario, superarlos y fortalecerse más mentalmente y físicamente. A veces los tiempos se vuelven difíciles para uno, más como niño, porque sentimos a veces rechazo, pero eso nunca nos debe detener y nunca nos debe afectar. Siempre debemos hacerlo con la mejor energía y hacerlo con toda la fuerza que tengamos. No se dejen hacer lastimar, siempre con la cabeza en alto, siempre con alegría, siempre con actitud a hacer las cosas y verán que más adelante van a verse como unos triunfadores. Este proyecto artístico realizó una única función que tuvo como objetivo no solo divertir y entretener a los asistentes, sino dar a conocer el talento de nuestra ciudad en busca de patrocinadores para llevar a todo el país a Toya y el Fantartístico Mundo. Ojalá un día nos puedan acompañar. Gracias por estar hoy en Toya y el Fantartístico Mundo y esperamos que Fantartística Teatral Show pueda traerles muchas más presentaciones de las que están en nuestro corazón para contarles.